y vamos a terminar con el último el pequeñito el bonito el iphone 14 pro la versión pro pero el 14 normal ok yo sé que uno comienza por el 14 pro max porque es el como que el máximo ya hicimos el 14 porque es el más pequeño falta el 14 plus ok que va a ser este mismo grande pero sin la tercera cámara sin el procesador vamos a hacer el unboxing y vamos a explicar un poquito de la diferencia yo hice un vídeo en donde yo lo compare cada uno de manera técnica y mucha gente ya lo vio ese vídeo muchísimas gracias y mirar aquí y este yo lo compré morado igual que el grande el de diana que ya vimos pero era porque el nuevo el nuevo color y bueno yo les quiero mostrar esto fíjate yo les quiero mostrar esto es el mismo teléfono pero pequeño y mira cuando tú lo comparas ahí es el mismo tamaño es la misma pantalla ok el mismo tamaño de pantalla obviamente una tiene promotion y otra no tiene una tiene 120 horas de promotion y la otra no tiene si pesa mucho más este se siente más pesado así cuando tú lo tomas así los dos sientes como que este es de juguete y no es igual que este que el 13 pro y el 14 pro que también el 14 pro max pesa más pero este sigue siendo pesado ok no es como que este no pesa nada no aquí este es mucho mucho más liviano y aquí si se siente la diferencia miren no hay en verdad el color es bonito yo al que lo quiera comprar el que ya esté quiere un color nuevo hay mucha gente aunque ustedes no lo crean que le gusta mucho lo del color nuevo entonces diferencias entre el 14 normal y el 14 pero bueno la pantalla dynamic island la isla dinámica la vamos a tener una diferencia de unos 200 dólares de precio también porque este cuesta 799 y este cuesta 999 vienen ahí esa belleza en morado subiendo ahora diferencias entre estos dos así para que usted lo vaya a ver rápidamente es obviamente precio 100 dólares solamente de aquí a que hay 100 dólares 1099 y 999 y el tamaño que te va a dar mayor batería y un pan una pantalla más grande pero ustedes saben que el iPhone el hecho de que tenga una pantalla más grande no te da mayor usabilidad no es como que la pantalla como el iPad por ejemplo el iPad ahora como es su propio sistema operativo iPad OS si te da una usabilidad distinta porque la pantalla es más grande aquí no aquí lo que tú vas a ver en el pro max es que todo se ve más grande y aquí todo se va a ver más pequeño pero usabilidad como tal no tiene yo recuerdo una versión que era el como el plus y el normal si había diferencias ahora no ahora por lo puso más sencillo vamos a tener iPhone 14 pro iPhone 14 pro max que la única diferencia es que la pantalla es más grande y la batería es más grande y te da mayor autonomía no es que hay no la batería es más grande y consume lo mismo no 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 la batería es más grande y la autonomía también es más y vamos a tener del otro lado el 14 y el 14 plus que van a ser los dos mismos teléfonos con la misma diferencia la pantalla y aquí lo tienen ya hicimos la configuración inicial y algo que yo quiero que quiero resaltar en la isla dinámica perdón por llamarle noche mientras es del mismo tamaño ok es es del mismo tamaño porque tiene los mismos componentes porque van a ser prácticamente lo mismo desbloquear tu dispositivo si se nota más grande entonces es como que esa es una diferencia ya más a lo a lo visual ok es una diferencia ya a lo visual en el espacio que tenemos aunque es lo que yo le venía diciendo Apple no usa los espacios fíjate que de este lado tenemos la hora igual que de este mismo lado solo tenemos la hora es como en el sistema operativo no hay un mayor uso de los espacios mientras que si el notch como es de la isla dinámica perdón como es del mismo tamaño ocupa más espacio se va a ver más grande y si estás viendo un vídeo verdad si estás viendo un vídeo va a ocupar más lugar en la pantalla déjame probar algo aquí rapidito no aplica mucho porque miren esto por ejemplo mira mi ojo yo hago esto y me tapa el ojo completo entonces qué sucede en esta me va a tapar el ojo también el ojo completo porque porque la foto aquí es más grande está todo al ser más grande va a ser como que va a tapar lo mismo pero así apagado así se ve se ve medio complicado no es algo que yo diría no por eso yo me cambiaría no 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 pero es algo que quería resaltarle si a usted le gusta pequeño usted tiene que irse por el pequeño más cómodo de usar más práctico usted se acostumbra ese es lo principal usted se acostumbra o si usted le gusta grande si el tamaño le importa usted se tiene que ir por el más grande mi gente eso ha sido todo por estos con boxing servidor usamos siempre una manita arriba marciano tec cierra sección